Esta es la clase de liderazgo, capacitar el pueblo de Dios, entonces si esta es la clase que buscan, pasen por favor, se pueden acercar hacia el frente si pueden, vamos a comenzar en un minuto. Si alguien nos puede ayudar, si pueden cerrar la puerta detrás, por favor, pasen por favor, tomen su asiento, vamos a comenzar con una oración. Alec, Alec, Blackie, close the doors, ven. Amén. Buenos días. Hola, Tarasad from Dallas, Texas. I will speak in English because that's about as much Spanish as I know. So I'm a part of the Dallas church and we're about 1200 members. Dallas had a long history, about 25 years old as a church. Dallas lleva como 25 años como iglesia. At one time we were about 1400. En un tiempo tuvimos como 1400. And then early 2000 went down to about 750. Y como en el año 2000 bajamos hasta como 750 miembros. But over the last eight, nine years we've been growing every year. Pero en los últimos ocho, nueve años hemos crecido cada año. And now we're almost 1200. The class before, we had Will and Eddie Garcia from Dallas. And they were able to address the teens. And that's a big part of the Dallas church. The teens and their families. Marries and campus. Our singles ministry. But we all have one thing in common. The need to train and equip each disciple. And that's what this class is about. And I'm very excited to do it with my friend Daniel. He's a very gifted man. And very humble. Both him and Kevin Maines came to Dallas about two years ago. And they came to want to learn and see. What's working in Dallas. What's not working in Dallas. Perhaps there's things that we can take to our ministry and help our ministry do better. And I respect that kind of attitude. And we've done that in Dallas. We've gone to Boston, San Antonio, LA. Because we all want the same thing. Which is the bill of the God's church. Which is the bill of the God's church. que es el construir la iglesia de Dios. Si, mi nombre es Daniel Roditti. Soy mexicano. Naci en Saltillo. Creci en México. Pero me mudé a California hace 26 años. Entonces llevo 26 años en California. y allí soy parte de la iglesia de los ángeles, el condado de Orange, que es la región de Orange County y mi esposa y yo estamos dirigiendo el grupo de latinos, desde hace el año, llevamos 16 años en el ministerio de tiempo completo pero el último año ha sido en el grupo de latinos, es un honor estar aquí con ustedes, he venido a Monterrey antes y es un honor estar con ustedes una vez más esta mañana queremos hablar de capacitar el pueblo de Dios vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16 dice el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por tanto viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas más bien al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza es decir Cristo, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro aquí está Pablo escribiendo a una iglesia que él ama en Efesios y menciona cinco tipos de personas que tienen dones de Dios como evangelistas y pastores y es importante entender que le está dando a toda la iglesia acerca de dones que Dios le ha dado a toda la iglesia vamos a leer el versículo 7 dice pero cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones entonces Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros es importante entender que todos tenemos dones Dios la gracia de Dios te ha dado algo a ti que puedes compartir como un evangelista como un pastor estas personas tienen dones y tú tienes el don de enseñar a la gente de Dios y tú tienes el don de enseñar a la gente de Dios es importante entender que el futuro de la iglesia resta en nosotros creerlo en esto es importante que entendamos que el futuro de la iglesia depende de que nosotros creamos en esta idea de que tenemos dones este es el corazón de la estrategia de la iglesia para construir su iglesia este es el corazón de la estrategia de Cristo para construir y levantar su iglesia hay una razón de lo que Dios tenemos para disipular y para capacitar a cada uno de nosotros entonces Pablo nos da instrucción y nos da un propósito que es que cada uno de nosotros es responsabilidad que es que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de capacitar y preparar a cada creyente de madurarnos de capacitarlos de entrenarnos y esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros no es solo para la gente que trabaja el tiempo completo para la iglesia no es solo para la gente que está en la posición de liderazgo es para cada discípulo de ayudar a enseñar al ministerio de ayudar a entender nuestro trabajo de servicio de poder enseñar doctrina correcta y cómo tomarla en práctica so we can mutually encourage and love one another para que podamos mutuamente animarnos y levantarnos so that's our goal as disciples entonces ese es nuestro objetivo como discípulos tenemos este propósito pero hay tres cosas de las que habla Pablo queremos llegar a la unidad de la fe y el conocimiento de Dios queremos madurar y queremos crecer en la medida de parecernos más y más a Cristo entonces que deben hacer los miembros que tienen esos dones por tanto que seamos miembros seguidores de Cristo todos tenemos dones entonces por el resto de nuestra vida tenemos que enfocarnos en los discipulados hasta que la iglesia llegue a su destino final que es unidad madurez y ser más como Jesús y eso va a tomar todo el resto de nuestras vidas de llegar a esos propósitos eso no pasa en una semana no pasa en diez años el resto de nuestra vida a tomar eso estamos encargados de cada uno de nuestros hermanos en Génesis cuando Caín mató a Abel y Dios le preguntó a Caín ¿dónde está tu hermano? y ¿cuál fue la respuesta de Caín? ¿estoy encargado de mi hermano? la respuesta es sí claro que eres somos responsables por los hermanos y hermanas que están a nuestro alrededor this is our goal este es nuestro propósito nuestro objetivo now what's our method? ¿cuál es nuestro método? how do we do that? ¿cómo lo hacemos? what Paul says lo que dijo Pablo gifted believers gifted disciples discípulos con dones are to speak the truth in love deben hablar la verdad con amor you're to speak the truth in love debes hablar la verdad this is the mark of maturity esa es una marca de la madurez we speak to one another nos hablamos del uno al otro with love con amor with understanding con entendimiento with compassion con compasión you know I've met a lot of immature people he conocido a mucha gente inmadura and they fall into one or two opposite errors y normalmente hacen errores de un lado o del otro one group one group speaks the truth but they don't love un grupo habla la verdad pero no tienen amor they often brutalize their brothers and sisters muchas veces abusan de sus hermanos they pound them with the truth les llevan la verdad and they do it in an unloving way pero lo hacen sin amor on the other hand del otro lado you might have people that love tal vez hay un grupo que ama without speaking the truth pero nunca hablan la verdad we don't tell people the truth no le decimos a la gente la verdad pensando que los estamos protegiendo al hacer eso que los estamos protegiendo del dolor pero lo único que estamos haciendo es que estamos no van a llegar a madurar si queremos capacitar a la iglesia tenemos que entender que esta es nuestra responsabilidad este es nuestro propósito y la meta es la meta es la unidad y la madurez pero para llegar ahí tenemos que amar y aprender como amar nos toma toda una vida una vida entera has sido parte de un grupo o de una iglesia que ves este amor en acción que has visto gente que de verdad tienen ese cariño y ese amor por uno por otro que no solo se aman pero lo hacen hablando la verdad que se levantan el uno al otro y ves el fruto de ese tipo de relaciones porque lo están haciendo de la manera que quiere Dios no de la manera del mundo hay una escritura en éxodo y lo que está pasando ahí es que Moisés está trabajando muy duro y Jethro su sueño y Jethro le dice que lo que está haciendo no está bien y le da instrucción y le dice cómo dirigir a la gente y es muy similar a lo que vimos en Efesios capítulo 4 entonces este es un problema nuevo Pablo tenía este problema Moisés tuvo ese problema y nosotros tenemos ese problema tenemos que entender que esta es nuestra responsabilidad esta es la manera como Dios va a construir iglesias increíbles en México y el resto del mundo entonces cómo vamos a hablar la verdad en amor vamos a ver a Éxodo capítulo 18 versículo 20 y 21 dice a ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas y designa a los jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas es una instrucción muy simple que todos la podemos seguir uno Jethro le dice enseñales las reglas y las enseñanzas de Dios como dos enseñales con tu ejemplo como deben vivir y lo que deben hacer todos podemos hacer eso entonces lo que queremos hacer ahora es hablar de cosas prácticas qué significa enseñarles qué significa enseñarles por ejemplo ayudar a hermanos y hermanas a nuestro alrededor a llegar a la unidad de la fe a ser maduros y hacer más como Jesús entonces queremos compartir por ustedes lo que Daniel y yo hemos visto en nuestros ministerios bueno una de las cosas que yo les quiero compartir personalmente y todos van a hablar de muchas más es la idea de si somos líderes sobre todo y estamos tratando de ayudar a alguien a crecer es el hecho de ser abiertos con ellos muchas veces podemos pensar y es un error pensar de esta manera que si soy abierto con ellos tal vez no me van a respetar y tal vez van a pensar menos de mí pero es al revés porque tú has visto cuando un líder es abierto contigo lo que sientes hacia ellos no es que le faltes de respeto sino respetas más porque estás dejando que tú entres a su corazón que tú entres a lo que están pasando en su vida entonces el hecho de ser abiertos permite que la gente los pueda conocer y eso baja las barreras baja las barreras del orgullo baja las barreras de la inseguridad y eso nos ayuda a poder capacitarnos aún más el hecho de ser abiertos nosotros a ser abiertos con pecados que tenemos pecados personales ser abiertos con acerca de nuestro matrimonio cosas que estamos pasando en matrimonio ser abiertos con lo que está pasando con nuestra familia con nuestros hijos y tal vez ser abiertos no con cosas que son pecados sino circunstancias difíciles por las cuales estamos pasando y eso ayuda mucho a la gente tal vez el robador es que has hecho como líder todo eso ayuda a la gente a bajar esas barreras como que Satanás siempre nos quiere dividir y el ser abierto derrota los planes de Satanás regresando a Éxodo Jethro le dice a Moisés que tiene que escoger a hombres capaces que temen a Dios que pueden ser confiados que odian el pecado y ponerlos sobre diferentes grupos de personas depende del número en este grupo aquí tienes algunas personas que tal vez dirigen a miles tienes otros que dirigen a cien pero muchos más que también dirigen cincuenta pero lo que tenemos más aquí en este salón es gente que dirige a menos de diez personas o estás tratando de aprender cómo dirigir a la gente eso somos todos en este salón entonces todos tenemos la misma responsabilidad tenemos que enseñar y we're just y we're just to show how to live entonces enseñamos con instrucción y enseñamos con nuestro ejemplo ¿qué significa enseñar con instrucción? en Dallas y cuando estuve en Chicago y en esa parte del país cuando le enseñaba algo a alguien no era nada más enseñarlos y decirles que te vaya bien tenía que pasar tiempo con ellos porque quería ayudarles a tener éxito entonces si vamos a enseñar tenemos que usar la palabra de Dios tenemos que buscar ejemplos en la Biblia últimamente en el grupo de staff de Dallas estoy estudiando los reyes del Antiguo Testamento porque son buenos estudios de carácter si quieres ayudar a alguien a crecer en carácter lea acerca de los reyes uno de los mejores libros que he leído es uno que se llama El Cuento de Tres Reyes de Saúl de David y se ve su carácter entonces puedes pasar tiempo estudiando en la Biblia acerca de carácter para aquellos que están en el ministerio cuando les enseñaba como dirigir un estudio bíblico o a grupos grandes hablaba con ellos acerca de su preparación que están haciendo de que vas a hablar o quien estás estudiando entonces yo les ayudaba a preparar y luego se iban a hacerlo y regresaban y me decían como les fue como les fue que hiciste que dijiste y que dijeron ellos porque les estoy enseñando lo que es importante aquí tienes que entender a quien estás enseñando por ejemplo yo tengo casi 55 años y Daniel tiene como 22 40 por ejemplo Daniel es un hombre de respeto es maduro está casado tiene dos niños ha estado en el ministerio por muchos años él dirige muchas personas entonces cuando estoy hablando con alguien como Daniel si le voy a enseñar quiero asegurarme que lo hago con respeto porque de acuerdo a Pablo en Efesios 5 todo cada hombre todo hombre necesita sentirse respetado ahora si es alguien más joven como Will él tiene 30 años no está tan grande no ha tenido tanto entrenamiento tal vez no ha tenido tantas experiencias en su vida tal vez le enseño a Will porque están en diferentes etapas tengo a mi hijo aquí hoy de la iglesia de Austin él habla muy bien español voy a hablar con él después él solo tiene 24 años entonces a él le voy a enseñar diferente a como le enseñaría a Will y es diferente como le enseñaría a Daniel y en qué está basado todo eso amor hablar la verdad en amor el cuerpo se ayuda en amor si trato a todas las personas igual si no estoy amando cuántos somos casados levanten la mano muchos casados en este escalón los hombres piensas que tu esposa se siente amada la misma manera que la quieres amar o la amas de acuerdo a lo que ella siente que necesita que la amas hay una diferencia muy grande llevo casi 30 años de casado he tenido que aprender a amar a mi esposa de la manera que ella siente se siente amada no de la manera que yo quiero amarla pero de la manera que ella necesita ser amada es igual al capacitar al pueblo de Dios tengo que tratar de entenderte mejor tengo que tratar entender en donde estas entonces si te voy a enseñar y te voy a amar tengo que considerar en donde estas en tu vida y como sientes ese amor enseña y luego también les dice enseña con ejemplo tu vida es igual a lo que enseñas yo le enseño a la gente como organizar y vivir sus vidas ya no tengo niños en mi casa entonces les puedo ayudar a la gente que tiene niños o tal vez a los que ya no tienen niños en su casa entonces vamos a hablar de las siestas de los niños del horario de tu trabajo de como ayudar a su vida que tu esposa sienta amada puedo enseñar esas cosas pero yo no las puedo enseñar porque ya no tengo niños en mi casa pero Daniel por ejemplo tiene dos niños en su casa entonces él puede no solo enseñar con instrucción pero puede enseñar con su ejemplo como dirigir a sus niños una cosa que quiero añadir acerca de ayudar a la gente también la idea de ser paciente con ellos muchas veces se nos olvida cuánto tiempo ha tomado para que nosotros lleguemos al lugar donde estamos y se nos olvida que tan paciente tuvo que ser la gente con nosotros cuando nosotros estamos aprendiendo a ser líderes a dirigir una charla a dirigir un grupo y yo el error que cometo a veces es que no no tengo suficiente paciencia con la gente y se me olvida de la paciencia que tuvieron que tener los demás conmigo entonces hay que tener paciencia con ellos entender que apenas están creciendo y ayudarles y animarlos porque la gente se da cuenta cuando están cometiendo errores pero si somos pacientes y los animamos y les vamos a hacer ver el progreso que han hecho no solo los errores pero pero hacerles ver mira todo el progreso que han hecho hasta este punto tú puedes hacerlo sigue adelante yo te animo y ser echarle porras ser alguien que los está animando los está ayudando a creer en sí mismos de que pueden crecer y eso tiene que ver mucho con la paciencia que tenemos con ellos la palabra dice que Moisés era el hombre más humilde del mundo y él dirigió millones de personas Dios simplemente nos está pidiendo que nos disipulemos el uno al otro one of the challenges of discipling people equipping people cuáles son los retos de discipular y capacitar a la gente es pride es el orgullo Moses was humble Moisés era humilde y para poder dirigir a la gente de una manera efectiva para capacitar la iglesia de Dios de una manera efectiva gente tiene que ver tu amor y tu humildad una de las cosas que les digo al staff desde Dallas es la necesidad que quiero que ellos se sientan seguros no siempre vas a ser el mejor no vas a saber todo no siempre vas a hacer las cosas bien pero si amas pero si amas pero si amas a la gente y si eres seguro que estás haciendo todo lo que haces porque los amas y porque estás tratando de hacerlo correcto entonces si haces un error está bien y hay paciencia el reto que yo he tenido de aprender es lo que yo tengo que crecer en mi seguridad tengo que recordarme a mi mismo que estoy haciendo esto de la manera que Dios quiere no de la manera que yo quiero que quiero amar a la gente y que Dios me ha llamado a capacitar a la gente son un par de cosas que les quiero decir de terminar si estás en este salón ahorita Dios ha puesto en tu corazón el capacitar a otros hermanos y hermanas tienes un don igual que los apóstoles igual que los pastores igual que los maestros que vemos en Efesios 4 esos solo eran cinco de los grupos con dones de la iglesia todos tenemos dones tú tienes algo que compartir una de las cosas que te quiero animar a que hagas tal vez con tu esposa o con un hermano o hermana que confíes sentarse con ellos y hablar de qué es lo que piensas que es el don de esa otra persona maybe Anderini como Anderini he's very loving he's insightful puede ver tu corazón te es sabio he's a good tennis player es un buen tenista esos son sus dones so bro you can share those gifts with other people entonces hermano puedes compartir esos dones con nosotros como Humberto como Humberto very wise es muy sabio patient muy paciente also insightful también tienes a salir de la gente ama a la gente esos son sus dones puede compartir esos con la gente ¿cuál es tu don? ¿crees que tienes un don? ¿crees que es tu responsabilidad de usar ese don para capacitar a la gente? again it's not with a club and banging them on the head una vez más no es con esa como mandarles es amarlos I want both of us to make it to heaven quiero que los dos lleguemos al cielo I want both of us to be mature quiero que los dos lleguemos a la madurez I want both of us to be like Christ quiero que los dos seamos más como Cristo and so in love entonces con amor I'm going to teach voy a enseñar and God I'm going to show you how you should live y te voy a enseñar con ejemplo como debes vivir otra cosa que quiero compartir al ayudar a la gente es lo más que puedas es usar la palabra de Dios y no la opinión la palabra de Dios es mucho más poderosa que tu opinión no quiere decir que no puedas compartir tu opinión o tus experiencias si tienen valor pero es mucho más difícil que alguien discuta con la palabra de Dios a que discutan con tu opinión entonces eso requiere que nosotros conozcamos bien la palabra de Dios que tomemos el tiempo de estudiarla que tomemos el tiempo de estudiarla para nosotros mismos pero también para poder ayudar a la gente entonces tenemos que conocer muy bien la Biblia la palabra de Dios para poder ayudar a la gente es algo de lo cual yo siento que tengo que crecer más y más porque cuanto más tiempo llevas en la iglesia o como discípulo la tentación es de usar nuestra opinión usar nuestra experiencia porque pensamos bueno ya he visto esto antes ya sé cómo ayudarles ya sé qué decir en vez de abrir la palabra leer la palabra y que veas que lo que estás tal vez lo que estás compartiendo si es de la palabra pero hay que usarla porque la palabra es poderosa tiene un poder que nosotros no podemos ver tiene un poder la palabra que tú no tienes y que yo no tengo que puede abrir el corazón de una persona entonces tratar de usarla lo más que puedas y está bien compartir experiencias está bien compartir opiniones pero hay que usar la palabra de Dios más que nada amén last point último punto in proverbs in proverbios it says wounds from a friend can be trusted heridas heridas de un amigo pueden ser confiadas wounds from a friend can be trusted heridas de un amigo pueden ser confiadas that means when you really care for someone quiere decir que si de veras quieres a alguien when you love someone cuando de veras amas a alguien you can speak in such a way puedes hablar de cierta manera that you can disciple the heart que puede discipular el corazón and it might cut deep but they trust you because you've established yourself as a friend for me everyone I equip that I train that I disciple I want to be friends with them and it's not just sitting at a table and ok let's just look at each other and we're going to confess sin and maybe look at a couple scriptures but we're going to walk with each other especially the men men disciple shoulder to shoulder they must do things together women disciple eye to eye they share they share feelings emotions emotions we as a movement are a feminine we'll sit around in a bible talk circle and we'll share feelings and thoughts which is good but men need to do things shoulder to shoulder like in Texas we go go honey we'll go we'll go shoot we'll play games sporting games because men disciple shoulder to shoulder men want to go do things and there's a big difference I think it's important that you sit down and look at scripture es importante sentarse y leer las escrituras but that doesn't have to be at the kitchen table pero no tiene que ser en la cocina how are you at building friends como eres tu tratar de construir amistades because wounds from a friend can be trusted porque heridas de un amigo pueden ser confiadas so entonces we're all gifted todos tenemos dones todos hemos sido llamados todos hemos sido dados la responsabilidad este es el plan de Dios de construir y levantar su iglesia no es solo para la gente de tiempo completo del staff es por cada un discípulo de ir a ser discípulos de entrenarlos de enseñarles las instrucciones de obedecer todo de enseñarles con el ejemplo de cómo vivir de ayudar a mandar para ser más como Jesús esa es nuestra responsabilidad no importa si lo haces con una persona o con mil personas cada uno de nosotros tiene que entender la única manera que vamos a glorificar a Dios es que si tomamos este llamado de Dios seriamente porque si estamos encargados de nuestros hermanos lo último quiero compartir es de lo que están hablando todos de hacer amistades con la gente eso es súper importante y como estaba comentando para los hombres es un poco diferente que para las mujeres pero al final se necesita lo mismo es tener esa amistad a la gente que estamos ayudando estamos entrenando que ellos sientan que son nuestros amigos que no son un proyecto que no es un proyecto tuyo sino que es un amigo tuyo a quien amas a quien quieres a quien quieres ayudar a llegar al cielo y a madurar pero eso solo se puede si dejamos que entren a nuestro corazón como comenté antes ser abiertos ser humildes ser pacientes compartir nuestros errores y también como dijo Todd en ayudarles a encontrar su don ¿cuántos de ustedes no piensan que tienen un don? a ver ninguno todos saben ¿está bien? no no si saben que tienen un don está bien no quiero que piensen que no tengan pero hay mucha gente que si son honestos no piensan que tienen un don no piensan que tienen algo que agregar a la iglesia piensan que bueno Dios me salvó y está bien pero yo no tengo nada que añadir y hay que ayudar a la gente a encontrar su don porque hay dones que son muy distintos que solo el liderazgo hay muchos dones que no son del liderazgo pero son dones entonces en nuestros grupos es ayudar a la gente a encontrar su don que tienen porque cuando alguien sabe que tiene un don sabe que tiene algo que añadir se sienten llamados por Dios para compartir y para dar sus vidas más y más que no se sienten inútiles no se sienten que solamente es alguien ahí en el en el salón que solo está ocupando un asiento pero no tiene nada que añadir entonces vamos a ayudar a la gente a encontrar sus dones y que ellos nos ayuden a nosotros también a encontrar los de nosotros amén muchas gracias si tienen como media hora hasta la próxima clase entonces tienen tiempo de convivir si quieren y la próxima clase empieza a las 12.40 gracias